405 parejas firmaron el acta de matrimonio civil este jueves como parte de las bodas masivas 2020 de la nueva radio YA. Jóvenes, adultos y parejas de abuelos se presentaron con dos testigos para sellar su amor ante la sociedad. Muy contentos, ¿verdad? Hoy tomamos una decisión para aquel factor aventura, queríamos hacer de esto algo diferente, ¿verdad? Y tenemos, gracias a Dios, la oportunidad de venir a casarnos acá contra el matrimonio. Tenemos cuatro años más o menos de estar juntos ya y tomamos la decisión de contraer matrimonio y de formalizar. Bueno, casados, lo único, pero feliz, igual. O sea, no es aquella cosa de que nos están obligando a que ya vivíamos juntos desde hace rato, entonces nos vamos a casar. ¿Qué hacemos en la radio YA para contar la historia? Por amor, por amor. Por amor. Todo el trámite es gratuito. Las bodas masivas cumplen este 2020 17 años de celebrarse. La nueva radio YA ha unido a al menos 8 mil parejas. Estamos bien felices, contentos, además de que es el paso que el Señor nos pide, ¿verdad? Entonces nosotros decidimos casarlos porque ya es tiempo, son 6 niños, 10 y 6 años y pues queríamos solidificar la relación. Gracias a Dios, bien y feliz porque otros ya vamos a continuar siempre juntos. ¿Emocionados? Sí. ¿Nerviosos? Sí. ¿Tiene algo especial que decirle hoy a ella? No, que la quiero mucho y ella bien sabe, ella lo sabe. Con el matrimonio cada una de las partes adquiere un compromiso que les asigna obligaciones y les otorga derechos. Un año más que nosotros compartimos con la familia, compartimos amor, compartimos amistad porque nosotros, tu nueva realidad, lo que hacemos bajo la organización de este evento magno, ya tuvo 2020-20, lo que queremos es Nicaragua, te amamos todo. Y así como nosotros amamos Nicaragua, nosotros el día de hoy estamos uniendo a las parejas para que se amen, para que se formalicen. Y así están listas las parejas para celebrar este 14 de febrero a lo grande, el Día del Amor y la Amistad con el Acto Central de las Bodas, que se realizarán en el Paseo Solotlán a las 3 de la tarde. Mariano Veleraus, Multinoticias.